What's up guys, por aquí Alexis, bienvenidos a 8 Plus Reviews, esta es mi reseña de Creed 3, la nueva película de Warner Brothers exigiendose ahora mismo en cines. Y en esta película seguimos a Adonis Creed, nuevamente interpretado por Michael B. Jordan, quien está en una posición diferente donde lo vimos la última vez. Ahora Creed está en la cima, es un luchador establecido, tiene su vida familiar, tiene su negocio, todo le está yendo bien. Sin embargo, todo esto se ve interrumpido cuando Damien, una figura misteriosa del pasado de Creed, interpretado por Jonathan Majors, regresa a atormentarlo en el presente y amenaza con destruir la vida perfecta que él ha creado para sí mismo. Esto lleva a mucho drama en la película, so termina con estos dos en el ring. Así que vamos al grano, ¿qué tal está Creed 3? Honestamente, me disfruté la película, me gustó mucho cómo utilizaron el personaje de Jonathan Majors, este elemento de que tu pasado viene a atormentarte. En este caso, el personaje de él viene a ponerle un espejo al personaje de Michael B. Jordan, a Creed, y decirle, mira, no te olvides que esto es lo que tú hiciste. Y en ese sentido, me gustó el que trataran de irse por una ruta un poco más oscura, que normalmente se van las películas de Rocky, porque al final del día, independientemente, Creed es un spin-off de Rocky. Y aunque no sea, ¿verdad?, la misma película de Rocky, sí está ese ADN ahí, en el sentido de que siempre las ganas de uno salir adelante, lo que es buen corazón, lo que es triunfar, eso es triunfar, mejor dicho, eso siempre va a ser parte de esta franquicia de Creed. Eso fue lo que hizo excelentemente la primera. La segunda, para mí, también valió un poco, pero esta película vuelve y lo trae. Esta película mantiene el enfoque en Creed y su familia, y cómo él, entonces, ¿verdad?, al ser amenazado por Damien, cómo esto se ha interrumpido por él, pues me gustó mucho cómo lo trabajaron, de paso. Esta película me da sensación de esas películas clásicas de Rocky, la más que pudiera compararlo, y no es por tirar la comparación obvia, pero sí se relaciona un poco con Rocky 3, en el sentido de que en esa película Rocky ya estaba como que llegando a su peak, y en esta película Jack Creed está en su peak. No quiero decir, ¿verdad?, que porque las dos tengan tres en el título sea lo mismo, pero sí a mí me gusta la idea de que, ok, ¿qué pasa después del final feliz? ¿Qué pasa después de que tú te conviertes en el mejor boxeador del mundo? Eso siempre me gusta, porque es pensar un poco más allá, porque en la misma vida de nosotros, nosotros decimos, ok, quiero llegar a esta meta. Llega a la meta y dices, ok, ¿qué hacemos ahora? Una vez llega Jonathan Majors, pues sí es un personaje que está rodeado de misterios, y por lo menos, por la primera hora de la película, me encantó cómo lo trabajó, me encantó cómo el guión, poco a poco, te da migajas de información. Y en ese sentido, me sentí un poco frustrado, porque al principio, ¿verdad?, hay un pequeño flashback, y te dejan saber, ¿verdad?, te dejan lo suficientemente abierto para que tú puedas decir, ok, ¿pasó esto?, ¿pasó lo otro?, ¿pasó esto? Eso te dejan muchas alternativas, y yo estaba loco por saber qué fue lo que pasó. Y en ese sentido, para mí fue una prueba de paciencia de decir, ok, ¿sabes qué?, estamos viendo una película, esto no es una serie, no puedo brincar el final para saber qué es lo que pasó, tengo que ver cómo cuentan la historia. Pero una vez, ¿verdad?, se revela qué fue lo que pasó, se revelan las intenciones reales del personaje de Jonathan Majors, Me gustó que trataron de humanizar al villano, pero a la misma vez, pienso que necesitaba ser malo, porque yo me sentí mal, yo me sentía mal por él. Y yo entiendo que, ¿verdad?, en la vida real, las personas no son tan sencillas, o las cosas no son tan sencillas, como decir, este es bueno y este es malo. Pero una película de boxeo, yo necesito saber a quién le voy, y en este caso, yo sentí más por el personaje de Jonathan Majors, porque entendía de dónde él venía, que honestamente el mismo personaje de Creed, porque como trabaja el personaje de Creed esta película, al estar en la cima, no tiene mucho que perder. Sí, tiene que perder su estatus, todo lo que ha adquirido, pero más allá de sus cosas materiales, su familia, yo creo que si él llegara a perderlo todo, va a seguir de su lado. So, en ese sentido, no hay muchos stakes, ¿verdad?, no hay muchas cosas en juego, en un nivel emocional. Y nuevamente, cuando te revelan las intenciones verdaderas de Jonathan Majors, yo dije, ok, me eché para atrás y dije, ok, ya para mí esta película dejó de irse interesante, porque yo mismo dije, ok, pues ya que dijeron esto, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar, y se acabó la película. Lo único que no predije es que iban a haber influencias de anime, y sí, yo creo que muchas personas han hablado de esto, las películas, peleas específicamente, están fuertemente influenciadas por el amor de Michael B. Jordan por el anime, porque, no puedo creer que he llegado a este punto en el video sin decirlo, este es el debut directorial de Michael B. Jordan, si el muchacho que hace The Creed está dirigiendo esta película, su primera película, definitivamente no parece el trabajo de un director primerizo. Lo que me molestó un poco es que en una película de boxeo hacen falta reglas para tú poder seguir la pelea, y al final me gustó que trató de irse por una especie mucho más artística, rompió un poco las reglas de lo que es una pelea tradicional de boxeo. Es una pelea mucho más poéticamente cargada de lo que uno esperaría en una película de deportes, lo cual está chévere, tiene un atractivo visual brutal, pero sí me sacó un poco, porque las cosas que pasan, yo digo, ok, tengo que tener en mente que esto es en un ring, y en un ring, nuevamente no pasarían estas cosas. La última cosa que quiero destacar antes de concluir es que yo siento que a esta película le faltan escenas, yo siento que hay una versión de esta película que dura mínimo dos horas y media y que no llego a cines, porque hay una escena en el trailer donde sale Creed con su esposa y su hija en la cárcel, tipos gritando Creed, 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 Creed. Y no sale en la película, y yo vi eso en el trailer y dije, wow, yo quiero saber qué pasó, el tipo se fue preso, perdió el control, qué pasó aquí, y no, no está en la película, y claro, obviamente hay escenas en trailers que no están en la película, eso es normal, Pero sí fue algo que mientras yo estaba viendo la película, aún sacando eso, de verdad, aún sacando esa escena que estaba en el trailer, que me molestó que no estuviera, yo dije, wow, esta película no es que esté mala, pero se siente que es la versión corta de una historia, lo digo, verdad, sin saber si verdaderamente hay una versión más larga, pero sí siento como que, ok, esta es la manera más corta en que pudimos contar esta historia. No me tomen a mal la comparación, no quiero decirlo así, pero es como mejor puedo imaginarlo y no quiero que piensen que digo que la película es equivalente a esto, pero es como si esta fuera la versión Joss Whedon Justice League del Zack Snyder Justice League. Pero dentro de todo, honestamente, una buena película deportiva, una película que continúa el legado de Rocky en el sentido de darte una historia inspiradora, una historia que te, verdad, te motiva a seguir luchando adelante, verdad, en este caso confrontar tu pasado. Son una película que, aunque mantiene el mismo ADN básico a las películas de Rocky, está más a tono con nuestros tiempos, verdad, con la representación del villano, que precisamente no todos los villanos son gente mala o son malos porque sí, sino son personas, verdad, que le han pasado cosas difíciles en su vida. En ese sentido, pues, está chévere, lo que pasa es que me hubiese gustado que lo hubiesen puesto un poquito más malo. Pero nada, si me preguntan qué puntuación yo le doy a Creed III, honestamente yo le doy una vez menos. Yo creo que de lo que he visto en el 2023 hasta ahora es la mejor película, aunque parece que me quejé mucho, me disfruté la película, me volvería, verdad, a sentar a verla. Pero esa es solo mi opinión, ahora quiero saber la tuya en los comentarios. ¿Qué te pareció esta película? Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su sintonía. Nos veremos aquí en otro programa, en 8 Plus Reviews. Fíjense.